Francia Márquez se redactó ante polémicas declaraciones contra Christian Barset. No puedo afirmar que haya investigado actos de limpieza social. El congresista del Centro Democrático denunció a la funcionaria en 2022 por calumnia e injuria. Este jueves 16 de mayo, la vicepresidenta Francia Márquez tuvo que rectificarse ante unas polémicas afirmaciones que hizo contra el representante a la Cámara, Christian Barset. Como resultado de un acuerdo conciliatorio, quiero procesar que no puedo afirmar que el representante Christian Barset haya instigado actos de limpieza social o paramilitarismo contra jóvenes y población afrodescendiente. Durante el paro nacional ocurrido en mayo de 2021 en la ciudad de Cali, escribió la vicepresidenta de su cuenta X, red social, antes conocida como Twitter. En ese sentido, Márquez ofreció disculpas al representante a la Cámara y a su familia. Ofrezco disculpas a él y a su familia si mis palabras les ocasionaron algún perjuicio. En el 2022, el congresista del Centro Democrático elevó una denuncia contra la vicepresidenta por calumnia e injuria, tras conocer sus declaraciones en una entrevista. Candidata Francia Márquez, no más odio ni mentiras para ganar las elecciones. Interpondré denuncia penal y exijo que se detracte por su calumnia e injuria. En los bloqueos exigimos autoridad recuperar el orden público y el respeto a los derechos de toda la ciudadanía, afirmó en ese entonces Garcés. Hay que recordar que dicho proceso legal se debió a unas afirmaciones que hizo la vicepresidenta en una entrevista con Xemana. Jóvenes que en los barrios populares estaban limpiando. Limpiando, como lo dijo el señor Garcés, que creo que es representante del Centro Democrático en ese momento, que tenía que limpiar la ciudad. Cuando nos dicen eso, en una ciudad como Cali, que es una en la segunda ciudad con más población afrodescendiente después de Salvador Bahía en Brasil. Nos dicen que hay que limpiar la ciudad y nosotros hemos padecido la limpieza social de los grupos armados paramilitares. Nosotros lo que vemos en esa expresión es una condena, una pena de muerte. Vemos a un presidente que no coloca el diálogo sobre un error que cometió, sino que coloca la estigmatización, afirmó Márquez en el medio antes mencionado. El despacho del congresista respondió en un comunicado oficial que estas declaraciones serían un ataque sistemático de descrédito contra Garcés por la izquierda radical. Un conjunto de falsas acusaciones que se aumentaron en gravedad y volumen desde que Garcés mostró feo rechazo a los bloqueos, vandalismo y los actos violentos que se dieron en el paro nacional del año pasado. Estamos hablando de calumnias y incurias sistemáticas que aumentaron en gravedad y volumen cuando pedimos que la fuerza pública interviniera en los bloqueos y el vandalismo que golpearon en Cali el año pasado. Una estrategia muy parecida a la que están planteando hoy contra generales de la república, dijo el congresista del Centro de Norte.